Hola amigos, pues estamos nuevamente con otro video y agradeciéndole a Anita, ahí, dale un abrazo a mi mamá Un beso Ay, otra meta más Ana, ya gracias a Dios ya terminó otro año más de estudio Ajá, felicidades Ana, así que chale ganas, ahorita solo falta tercero básico y te finalizaste el ciclo de primaria Ahorita es de secundaria, ahorita viene ya, si vos de qué querés estudiar, si de bachiller, perito contador, enfermera Ay no, Anita, ¿qué sentís ahorita? ¿La alegría o tristeza? No, pues la verdad es tristeza, ya es feliz, ¿no? Porque tristeza es porque a veces ya no vamos a ver las personas ahí con que andábamos Ajá Y feliz porque, gracias a Dios, este, así como entré y pues así salí, no es que me quedé Y pues gracias a Dios, aunque sea enferma, pero estuve al pendiente y gracias a una amiga también que estuvo pendiente a mí Y me decía, si querés, tomando copia, para que no te quedes atrasada Y pues yo le agradezco a ella también, ¿verdad? Y a todos ustedes también, ¿verdad? Mi familia y que me echaron la mano a decir que estudie y que estudie, pues gracias a Dios ya salí de segundo básico Y primeramente Dios y Dios me dan posibilidades y vida, pues si saluda, seguiré estudiando tercero básico Sí, porque a veces uno quisiera estudiar, pero no hay cómo, no se puede Sí, no, pues, hoy fue nuestro último examen Ajá Y pues estoy muy contenta, vaya, a ver qué pasa en el resultado, si gano o no gano Pero yo siento que estoy ganada Que sí, porque si no hubieras ganado, hubieras quedado reprobando Ajá Y los demás quedaron No dijeron todavía No dijeron No Ellos van a avisar en el grupo Ah, sí, en el grupo, el viernes tiene que salir a tres mamás las calificaciones mías Ay, ah, entonces, ay, que va a ver ahí entonces Ajá Hay que ver Y qué te, cómo te sentís mamá, que Anita ya gracias a Dios terminó otro siglo escolar Bien Siendo alegre, pues Ajá Y ella terminó su estudio Cosas le digo yo a ella, pues, siempre gracias a Dios que terminó su estudio Bendita sea Dios y contenta Sí, contenta Sí, y que sea solo, yo estoy con ella y Y Gracias a Dios Ajá Bueno, amigos, entonces vamos a continuar ya cuando ya estemos felicitando bien Anita Y pues vamos a echar una charla también, continuaremos ahí ustedes, no se, no se vayan, no se vayan lejos Ahorita vamos de salida, si no, juntate con mi mamá Ahorita vamos de salida, si no, que ya, no Cuando voy a salir, iba yo cuando bien venía Anita Ay, no, dije yo Uno se siente contento porque, imagínate vos, último año Sí Y ya estamos, eh, el último ¿Noviembre? ¿Diciembre de noviembre? Ya, solo tres días falta y pasamos a diciembre, el último mes y empezamos el 2024 Ajá Como dice ella pues, como ella sí es fiesta que se enferma mucho pues Ajá En que se enferma, iba, en que se enferma, iba ella Sí, es cierto Sí, bueno, el año pasado no me enfermeré nadita, estuve puntual día a día iba Pero en este año sí me fue mal pues, porque solo enferma me estuve Ajá Y pues aquí estoy, gracias a Dios Ajá El día de hoy pues, quiero que gracias a Dios pues ya terminó el estudio Anita Yo le agradezco a Dios principalmente por otro logro más, que ella ya terminó sus clases Bendito sea Dios, verdad, porque solamente Él nos da el privilegio de terminar cada cosa Porque si Dios dice, no lo vas a terminar es porque no, verdad Pero, gracias a Dios Bueno Anita, felicidades y yo te tapé el ojo antes de grabar el video Porque quiero obsequiarte a, oh yo no, sino que hubo alguien que, una suscriptora Quítasela mami Una, una suscriptora que, que quiere regalarte algo, así que ahora te lo voy a dar No mami Quiero obsequiarte algo Anita, entonces ábrele los ojos mami No Espérate mamá, espérate Eso miran Uno, tu regalo Uno, regalo Es un regalo, Ana Vaya la bolsa a la Eli Eso Otro Valleo Bueno Anita, ahí están tus regalos que te enviaron Y no sé que te vaya a parecer, pero es algo que a mí me pidieron que te diera, entonces ahí está Le dieron bonito Vean Es una mudada Y creo que así te queda, yo una talla S pedí Huele Entonces acá lo que falta Ya tiene a Anita, ya Ya tiene para la estrela Vean Mira Ana, no sé si te gusta No, que está bonito ¿Te gusta Ana? La Ana es talla S, igual yo también soy talla S, entonces yo pedí talla S pues, para que ver que te quede ¿Te gusta Ana? Sí Entonces esto, esta es la suscriptora Nayeli Que ella mandó ese regalo a Anita Que como también Ella pues me había dicho De qué rato es que quería regalarte algo Solo por regalártelo, va Pero ese día Bueno, se comunicó conmigo Y me dijo Le quiero regalar Y yo le comenté Yo quiero entregárselo junto con Con felicitarla Le dije yo De lo que pasa es que ella Terminó la clase Le va a dárselo Pues me dijo Para que ella se motive más Primeramente Es el otro año ¿Qué es? Yo sé que era una bolsa que estaba aquí Pero no La bolsa Pues sí No sé si Hay algunas palabras ahí No pues ahí Muchísimas gracias A esa persona Nayeli Nayeli Por reglarme este detallito Ella te lo quería dar Dice De qué rato quería darte una mudadita Pero gracias Que yo te aproveché el momento De dártelo una vez aquí Con lo feliz Que vos estás pues Que gracias a Dios Que terminaste tus estudios Ana Sí Gracias a Dios Y pues este ¿Te gustó? Sí Está muy bonito Me encantó Pues a ver qué día Lo voy a usar Ajá Y pues ahí ya Ustedes lo van a ver Ajá Y pues muchísimas gracias A esa persona Que me mandó Esta detallito Está muy bonita Gracias por todo Y pues que Dios Me lo puede En donde quiera Que ella está Y pues la vez Me siento muy feliz Va porque Este Gracias a Dios Terminé un grado más Y pues igual Agradeciéndole a mi mamita Por apoyarme Y pues este Gracias a Dios Terminé Y pues ya En estos días Me van a ir a apuntar Y si me invito Que me va a dar Mi estudio Pues este Lo poquito Que voy a estar Yo bueno Ganando Pues ahí vamos Echándole ganas A mis estudios Yo como le dije A mi mamá Que sea solo Tercero básico Que me quede Con eso Voy a buscar Un trabajito Donde Donde yo pueda Hacerlo Y mi mamá Está bien Me dijo Te voy a estar Apoyando Y pues este Ahí vamos A seguir estudiando Ya que En este Diciembre Con lo poquito Que voy a estar Ahorrando Pues primeramente Yo voy a lograr A comprar Mis útiles Y pues Mi mochila Todo eso De lo que se necesitaba Y pues este Primeramente Dios Ganar ese grado Y pues A ver que Que pasa con la vida Sí Sí Mamá Algunas palabras Aquí para la suscriptora Sí Como Sí Gracias a Dios También que Como dice Anita Terminó su estudio Yo estoy contento Que ella no falló Nada Que soy malita Ahí va ella Ajá Gracias a Dios También Diosito También Que cada uno De nosotros Está ahí Pues sí Gracias a Dios Y Yo estoy Siento contento Pues Que nos estudie Sí es cierto Ajá Y No sé Si qué dio Un tira Ay Dáselo Anda ¿Por qué estás Peleando por la bolsa? A apuntar otra vez Pues no sé Si qué dio Un tira otra vez Dáselo Sí Mío 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 Y le doy Un abrazo A la ave Ay Felicidades Ana Ay mamá Fóqueme Aquí Quédate bien Porque aquí Le van a sobrar Esta lana ¿Usted puede? A ver aquí No Ajá Espere Ahí Bueno Entonces felicidades Ana Ya Ella ganó La neta Ya Ya Felicidades Felicidades Ya que pues Anita ya Terminó Su primer básico Segundo básico Ahora Tercero básico Toca Mira La Eli Abrazando Ay Yo Eli Mira como están ahí Mira No anda Muy bien Gracias mami Bueno Entonces Gracias amigos Bendiciones Y creo que nomás Va a despedir Bueno amigos Gracias madre Entonces Bendiciones para Todo uno de ustedes Que Dios me los bendiga Me los guarde siempre Y pues Gracias ahí a Nayeli Por el lindo detalle Y quise Dárselo una vez Aquí va Bendiciones para Cada uno de ustedes Gracias por su lindo Apoyo Por todo amigos En serio Gracias Adiós